Miren amigos de YouTube, yo sé que he subido muchos videos de los ríos, pero es que yo quería que apreciaran, miren que belleza como está este río hoy en día. Como les decía en algunos otros videos ayer, por alguna razón el invierno se ha calmado y pues ha estado lloviendo así poquito, relativamente poco. Y pues eso ha ocasionado que los ríos no hayan seguido creciendo tanto, la empa ya creció, pero fue poco. Y pues no se imaginan lo deliciosa que está el agua para bañar ahorita, aunque ustedes la ven de ese color, pero ese es un color natural que tiene el agua, porque se bate, porque estamos en temporada de que el río tiene bastante agua, ya cuando sea verano les voy a subir un video de este río, se van a asustar y van a decir, y eso es el río aquel, y van a decir, no es increíble, porque este río se pone, pero se escapa a secar, incluso hay años que ya se ha secado, pero ahora tiene bastante agua, y no se imaginan que deliciosa está la temperatura del agua. Y aquí miren esta sombra de estos almendros, yo no sé si a ustedes, pero a mí me encanta este tipo de lugar, esto me queda cerquita de la casa, pero yo siempre me gusta venir a recorrer estos lugares tan frescos, tan bonitos pues en la naturaleza, y hoy quise compartirlo con ustedes. Y siempre pues miren, gracias a Dios las riberas de los ríos también forestadas, aquí casi se unen las ramas de unos árboles, casi se unen con las ramas de los árboles del otro lado, porque pues sí, también este río no es tan grande su cauce, es relativamente más pequeño que el río Lempa, pero este es más peligroso porque las repuntas de este río son terriblemente fuertes, ya que no cuenta con amplitud para expandirse, entonces lo que hace es que las crecientes, lo que hace es aumentar su fuerza, su velocidad y su profundidad. Por el momento pues no hay ningún peligro porque el río está tranquilo, bien raro porque casi todos los días el pronóstico de Google marca 100% de agua, ya ha estado lloviendo muy poco, me imagino que este invierno posiblemente va a ser como el del año pasado, que la última tormenta que yo recuerdo cayó el 12 de septiembre, fue la última tormenta que yo recuerdo, entonces estamos en septiembre y es raro que no esté lloviendo porque es uno de los meses más copiosos, pero cuando no llueve bastante en septiembre, de octubre en adelante se descarga toda la fuerza, y pues miremos llegado al puente, que pues nosotros vivimos acá de este lado, y cuando no teníamos puente pues el río nos aislaba, mucho antes de hacer este puente ya nos habían hecho un puente hamaca allá, pero antes de estar ese puente hamaca pues sí tocaba que cruzara este río, pero a veces con neumáticos usados, de los que quedan de las llantas, esos los inflábamos y con esos pasábamos, o con bolsas de plástico donde viene el abono, con eso también nos cruzábamos el río, pero ahora gracias a Dios y a los alcaldes pues tenemos ese puente, donde podemos venir a disfrutar también de las crecidas del río, bien tranquilos, y pues mire esta parte de acá del río está bien bonita, acá el agua corre más despacio porque tiene más amplitud, y es debido a que allá está a la vez embocadura, mire, ahora estamos llegando ya a lo que es donde se une con el río Lempa, y pues acá ya es, podríamos decir que es el delta del río, antes de unirse con el río más grande de El Salvador, que es el río Lempa, en estas corrientes así como hay, mire, ahí está lleno de carpas, uno tira ahí con la atarraya y seguro, traerse un par de carpas, porque a ella le gusta este tipo de ambiente, y acá donde se encuentran los ríos, pues siempre van a encontrar carpas, a la carpa le gusta estar entre, no sé, es como decirles, entre el agua sucia y la limpia, podríamos decir, le gusta estar en ese equilibrio, porque como ustedes pueden ver, el agua del río Lempa, ahorita está bastante más sucia, podríamos decir, está más batida, porque anoche tuvo repunta, y pues la de este río, que es el río Tabilapa, está un poco más clara, acá mire qué bonito se ve acá el río, tuve en cuenta allá al fondo, ya casi andamos ya en lo que es, donde se unen las aguas, ahorita si se nota bien el color de las dos aguas, ya vamos a llegar más cerca, para que ustedes puedan apreciar, exactamente donde, y el agua se revuelve, o se junta, porque le cuesta revolverse, ahí pueden ver ustedes para abajo, que las aguas no se reparten, y es porque con la suciedad, pues una está más densa que la otra, mire ahorita está, ya prácticamente, donde se juntan, las aguas, pero mire, con el lío no se mezclan, mantienen su, su distancia, o no su distancia, sino su forma de estar, aparte, y es porque, esta agua que se ve más sucia, tiene más densidad, que esta que se ve más limpia, porque esta tiene más materia, que es de plantas muertas, restos de cualquier cosa, arena, pequeñas piedras, de todo lo que hay en el río, y pues, acá el río Tahuilapa, pues ya, ya ha pegado al lempa, pero él sigue su curso, por este lado, y no se unen, sino es hasta allá, más abajo, donde ya la fuerza del río Lempa, absorbe a la del río Tahuilapa, y ya se unen por completo, en una sola agua, y acá, pues el río Lempa, relativamente pequeño, porque acá, prácticamente, solo viene el propio río, y algunas quebradas, pero de acá, de aquí hacia abajo, ya se ve más grande, ustedes lo pueden ver, y es porque ya, este río le aporta bastante cantidad de agua, y más abajo, por la zona de Mazahuatl, poquito más abajo, ya se une lo que es, con el río, del desagüe de la presa Sel Guajoyo, la central hidroeléctrica, que alimenta, todos los hogares, de la zona occidental, del país, y aquel, el desagüe de esa represa, ese es un río, mucho más grande, que este, ahí en ese caso, Lempa, es absorbido, por ese río, de hecho, le llaman el rillón, porque es bastante grande, y pues de ahí para abajo, si es bien caudaloso, el río, ahí para abajo, le digo que, que es importante, la cantidad de agua, que ya se junta, porque pues ese, bueno, ese rillón, es artificial, porque es el desagüe, de la presa, verdad, ese lo controlan, lo ahondan, lo apachan, y así, porque pues tienen el control, en las, en las compuertas, de la central hidroeléctrica, y pues mire, yo siempre les he dicho, que bonito aquí, mire, para venir uno, hacerse su sopón, de gallina, poner hamacas, ahí, relajarse uno aquí, pues bañarse uno, pero, más que todo, pues yo siempre recomiendo, que las personas, que nos quieran visitar, lo hagan en verano, para no tener ningún problema, por las repuntas, de los ríos, aunque de día, pues es raro, siempre lo hacen de noche, pero no está de más, poner cuidado, yo les contaba, en el otro video, que, yo tuve una mala experiencia, el otro día, por ahí, por mi casa troca, ahí estuve yo, me revolcó, bastante fuego el frío, y pues esto, que nosotros, tenemos ya experiencia, y pues no, no es que le tengamos, miedo al río, ni que nos asustemos, por esas cosas, pero sí, hay que tener respeto, la naturaleza, es impredecible, a pesar de su belleza, porque mire, yo no sé, si a usted le gusta, este tipo de ambientes, pero lo que soy yo, a mí me fascina, ver esto, de verdad, que me encanta, y esto, que vivo acá, y me podían decir, no pasas aburrido, no, yo nunca paso aburrido, a mí me encanta ver esta, es que la verdad, por ejemplo, ver un río así, vivir uno cerquita de él, esto es algo maravilloso, si uno lo ve, desde el punto, de la importancia del agua, imagínese que nosotros, acá en el verano, lo que es el agua potable, nos carecemos un poco, y quien nos abastece, para lavar, y todo lo demás, para bañarnos, el río Lempa, porque su agua, bien es apta para el consumo, pero, nada cuesta, hacer un hoyito, hacer un pocito, para que se filtre, es porque, más de algún patógeno tiene, porque hay personas, inescrupulosas, que arrojan, cadáveres de animales, o incluso hay personas, que tienen fosas, sépticas, y lanzan los desechos, al río, gente que, por alguna razón, u otra, desconocen, de los daños, que le causan, al medio ambiente, pero, el agua, es, es, apta para el consumo, humano, pero siempre, es bueno, hervir toda clase, de agua, nosotros aquí, nos quedamos acostumbrados, a tomar de esta agua, y nunca hemos, padecido ningún problema, pues así es la cuestión, amigos, ahí estamos, este, ahí les mostraba, la unión de los ríos, y acá, miren, todavía acá, aún no se mezcla, por completo, el agua, del otro río, acá pueden ver ustedes, la diferencia, viene de arriba, ahora lo que es, allá sí, ahí ya va a mezclar, el agua, ahí sí ya, la, la fuerza, del río Lempa, eh, se empaca, por completo, a la del río Tabulato, ya las aguas se mezclan, pero acá, como ustedes pueden ver, todavía, se mantiene, la, la diferencia, miren, así que, ahí estamos, amigos, bendiciones, para todos.